Chicos, buenas tardes a todos, sed bienvenidos a, yo creo, uno de los vídeos que más ilusión me hace grabar de mi vida, tío, o sea, estoy súper, súper, súper contento, estoy honrado. Bueno, esto no sé si es adrede, chicos, pero bueno, mapa de España, perdón, mapa de la península ibérica revelado. En este momento en la península ibérica hay como 7 o 8 países, y vamos a echar un vistazo porque el nivel de detalle es una absoluta barbaridad. Este es el mapa político, aquí lo tenemos, con los distintos países presentes. Mallorca, si no me equivoco, un ducado en esta época, que me dijisteis también que tiene esta zona del sur de Francia, que no sé exactamente si es el rosellón o el rosellón es un poco más al sur. Pero bueno, tenemos por aquí el ducado de Mallorca, como estáis viendo por aquí. Tenemos aquí Andorra también, chicos, Andorra va a ser jugable en Europa en el Salis 5. Por supuesto, la corona de Aragón, una de las grandes potencias también del Mediterráneo y de esta época del EU4, perdón, del EU5. Y que todo apunta a que va a tener mecánicas únicas a nivel del sistema de los fueros. En ese aspecto, pues la corona tendrá mucho, o el monarca tendrá mucho, mucho menos poder frente a los estamentos, ¿no? Navarra, que curiosamente ha recibido un cambio de color. Entiendo por un poco la tonalidad de la corona de Castilla, para diferenciarse un poco más. Tiene un color así granate, por supuesto la corona de Castilla. Portugal, los sospechos habituales. Y curiosamente también, fijaros, en el sur, la presencia obviamente del Reino Nazarí de Granada. Y también de Marruecos, allí en el sur. Curiosamente, Gibraltar, entendiendo que eso que estamos viendo en el sur del todo, esto de aquí, no sé si va a ser Cádiz o va a existir Gibraltar como tal. Ya han dicho que Gibraltar no va a ser un estrecho, o un paso, como estos que estuvimos viendo en los últimos vídeos, que si había comercio a través de esos pasos, pues había que pagar un peaje, por así decirlo. Pues eso en principio no va a pasar. Lo que no sé exactamente, ya os digo, si esto va a ser Cádiz, toda esta provincia, o esta localización, ahora veremos el resto de mapas, o si va a existir Gibraltar, porque Gibraltar ya sabéis que normalmente está un poco sobre representado en el Europa Universalis, ¿no? Bueno, os hablan un poco de la situación en 1337, la Corona de Castilla bajo el gobierno de Alfonso XI, al este la Corona de Aragón, bueno, el Reino de Mallorca no educado, perdón, que es parte de una rama cadete de Aragón desde hace medio siglo. Tenemos también posesiones de Perpiñán y Montpellier en el norte de la península, entiendo que es un poco todo esto. Y el Reino de Navarra, que está gobernado por una dinastía francesa, la titular es la Reina Jeane, miembro de la dinastía Capetot, casado con Felipe, señor de Ebreux. Al oeste, Portugal tiene una tensa relación con Castilla, porque una guerra se... De hecho, se está luchando una guerra en 1336, entre Portugal y Castilla. Y al sur, la dinastía Nasrid, que tiene el poder en Granada, bloqueado, perdón, respaldada por los marinidos de Marruecos, que tienen algo de pie en la península. Y vamos a echar un vistazo al mapa de Provi... Bueno, chicos, es que... O sea, no sé cómo decir esto, chicos. O sea, han metido mi... Han metido mi puñetero pueblo. En plan, soy de un pueblo de 2000 habitantes. Este de aquí, chicos, Pina de Ebro, lo han metido. No sé si... O sea, no sé si es adrede. No sé qué importancia histórica puedo tener mi pueblo históricamente aquí, frente a provincias como... O pueblos como Gelsa, ¿no? Que era provincia de Lepidacelsa, que sí que está en el Imperator Rome. Tío, pero absolutamente ilusionado de que lo hayan metido. No sé si es por mí, chicos, pero, joder, me ha hecho muchísima, muchísima ilusión. O sea, no tiene... No sé si tiene sentido objetivamente, pero, bueno, ya veis el nivel de detalle. Es una absoluta barbaridad. Por ejemplo, Mallorca... Las Islas Baleares, perdonad, que solía ser... Si no me equivoco, en el CK3 eran tres provincias. Aquí son cuatro, Palma de Mallorca y Manacor. Luego tenemos Cataluña también. Es que el... Tenemos Cataluña por aquí también. ¿Vale? Con las provincias de... Mira, esto es Perpiñán. Había dicho yo que igual era el Rosellón, pues es Perpiñán. Tenemos Libia por aquí, Vic, Besalú, Girona, Barcelona, Manresa, Tortosa. Tenemos por aquí un montonazo de provincias. Bueno, Aragona, Insa, Estabar, Bastro, Ben... Es que soy de Aragón, chicos. En plan... A mí es personalmente lo que más ilusión me hace, pero obviamente cada uno... Os fijaréis más en vuestras regiones, ¿no? En el País Vasco, Sangüesa, Olitre, Tudela, Estela, también Pamplona. Perdón, en Navarra, en Navarra, me acabo... Perdonad, chicos, derrape brutal que acabo de tener. Me disculpáis en ese aspecto. Pero bueno, el País Vasco, sí, Bilbao, Tolosa, Vitoria. Bueno, en Asturias tenemos Llanes, Mieres, Avilés, Oviedo. En Galicia, Ferrol, Mondoñedo, Villalba, Lugo. Galicia también está muchísimo, muchísimo más representada. Solía ser cuatro provincias en el EU4. Tenemos León, por supuesto, Zamora, Valladolid, Peñafiel, Cuellar, Segovia, Ávila, Ardrada. No está Madrid como tal. Ah, sí, sí está Madrid, aquí, por supuesto. Estoy un poco cegato, Plasencia, Trujillo. Cómo mola, tío, cómo mola. A ver, yo estoy súper ilusionado con Aragón, chicos, o sea, os soy sincero, ¿no? Pero bueno, tenemos más cositas por aquí. En el sur, Córdoba, también fijaros, obviamente, ¿no? Cómo están las separaciones montañosas. Sevilla, Morón, Antequera, Málaga. A ver, vamos a mirar el sur. Efectivamente es Gibraltar, Algeciras y Cádiz. Vale, pues creo que está muy bien hecho, entonces. Marbella, Ronda. Estuve hace muy pocos días por aquí viendo a Pinche Terneira. Algunos la conocéis, he conocido comentarista de Age of Empires, es de esta zona. Y por aquí lo tenéis, ¿no? Pues Gibraltar, creo que es el juego de parado, es que más pequeño es Gibraltar, curiosamente. Y bueno, si nos vamos para Murcia, pues tenemos Cartagena, Cartagena, Murcia, Mula. En Valencia tenemos Denia, Jativa. Jativa. Claro, entiendo que, entiendo que estamos, claro, aquí mi duda es, ¿qué tipo de idioma estamos viendo? Porque Jativa, estoy seguro que en catalán es con X, ¿no? Es Jativa, pero en Camp y Girona, en español es Gerona, ¿no? Que lo estábamos viendo antes. Entonces, no sé si están todavía implementados los nombres, eso es simplemente, porque obviamente algunos están castellanizados, Palma de Mallorca, ¿no? Aunque sinceramente no sé cómo se dirá Palma de Mallorca en catalán, pero bueno, eso, Girona, por ejemplo, y Jativa, sí que son, son ejemplos claros, ¿no? Y es un poco el mapa de localizaciones, las unidades de terreno más pequeñas que existen en el EU5. A ver, nos hablan aquí un poco de esto. Fijaros, por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, esto no es final, porque en la imagen se llama Zaragoza, esto es porque estamos utilizando nuestras localizaciones de prueba para el nombre dinámico, el sistema dinámico de nombres. Por ejemplo, en español se va a llamar Zaragoza, en catalán Zaragoza, en inglés Zaragoza, en francés Zaragoze, o en arábico Saragusta. ¡Mola, mola, mola, tío! ¡Qué chulo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mola, mola, mola! Tenemos también un vistazo aquí, al norte de Túnez, sería esto, ¿no? Se ven por aquí algunas provincias de Túnez. Vale, vamos con el mapa de provincias, que yo aquí lo que espero son un poco las provincias que tenemos ahora mismo, ¿no? Más o menos, Zaragoza y Huesca, Nueva Cataluña, Cataluña, Antigua Cataluña Occidental y Oriental, Mallorca, Mallorca parece que es una única provincia, ¿no? Sí, ¿no? Entiendo que sí. Luego tenemos Castelló, Valencia y Sátiva, efectivamente aquí ya sí que los vemos en nombre catalán, ¿no? Obviamente. Nafarroa, Vizcaya, Trasmiera, la pena que leo este nombre, o soisidro, perdón, no se está viendo, Asturias, luego en Galicia tenemos Lugo y Mondoñedo, Orense, Santiago y Tui, Tui no sabía que se escribía con Y, también estuve hace poco haciendo el camino de Santiago y me pareció verlo con Y Latina, pero la verdad no tengo ni idea. Y arriba del todo, Coruña y Betanzos, luego tenemos León, Valencia, Burgos, Soria, qué bonito se ve todo esto, Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Salamanca nuevamente, perdón. Me mola que se diferencien las provincias por colores, ¿no? Entiendo. Madrid, Toledo, Cuenca, La Mancha, Plasencia, Cáceres, Badajoz, Sevilla Occidental, Sevilla Oriental, Mala, Granada, Almería. Mola, mola. Y aquí abajo vemos algunos detalles de Túnez, pero bueno, como dedicaremos su vida al resto de países, vamos por supuesto a comentar los de Portugal también, por cierto. Tenemos Minion, Trasos, Montes, Veira, Extremadura. Ah, mira, no sabía que se llamaba Extremadura esta región también, con Lisboa y tal, entiendo. El Alentejo y el Algarve. Mola. Mola, mola, mola. Vale, tenemos aquí mapa de terreno. Perdón, mapa de, no, este es el mapa de clima, ¿no? Esto pone terreno, pero esto es claramente el clima, si es el mapa climatológico, pues vemos un poquito más de variedad que lo que vimos en los Países Bajos, ¿no? Vemos clima mediterráneo, oceánico, en verde así clarito, ártico, en los Pirineos, y en general por el centro de la península, frío árido, lo cual me representa bastante, ¿vale? Es básicamente, en la península ibérica, lo digo por los que no habéis estado en España, en general, en verano, te cagas encima del calor que hace, y en frío, te cagas encima del frío que hace. En verdad, es como muy extremo todo, pero mola. Bueno, mapa topográfico, bueno, 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 bueno. ¡Qué guapo está esto, tío! Dios santo, vale, pues vemos aquí claramente el Valle del Ebro, ¿no? El Valle del Ebro, un montón de la desembocadura, ¿no? El Delta del Ebro por aquí, estamos viendo los Pirineos también, estamos viendo obviamente la zona mucho más montañosa del norte, con los picos de Europa, esas diferencias que existen tanto en Galicia, ¿no? Entre ese terreno montañoso y masculinas, cosas continuas subidas y bajadas, vemos la meseta castellana, por supuesto, y abajo del todo, fijaros que tenemos una especie de marjal, entiendo por aquí, no sé si es doñana esto, igual me estoy confundiendo, pero bueno, obviamente no es viable representar cada provincia absolutamente, tiene que hacerse un poco de forma general, pero qué absoluta locura, vemos también, por supuesto, en Mallorca, colinas en el norte, yo pondría incluso montañas, pero bueno, supongo que sería como muy radical, y tierra llana en el sur, yo pondría incluso montañas, tío, en Mallorca, ¿no? Me da un poco la sensación, y bueno, por supuesto, todo el sur, De, joder, qué bonito es toda la zona de Malabé y demás, tío, con ese mar, montañas detrás, mola, 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 el mapa topográfico, mapa de vegetación, qué detalle, desde el foco, tío, bueno, tierras de pastos, bueno, tierras vegetales, ¿no? Tierras de pastos sería más esto, las harunas, ¿no? bosques, foresta, recordad por si, como supongo que este vídeo no va a haber más gente que lo habitual, voy a recordar algunos conceptos, por si alguno no le pides prevenido, la diferencia entre bosque y foresta, que hacen en este juego, es que básicamente en foresta va a ser como mucho más tupido el bosque, ¿vale? O sea, va a haber muchos más árboles, y yo creo que esto pues se aplica a modificadores a la hora de generar recursos, a la hora de crear comida, etcétera, ¿no? A la hora de obtener bonus. Muy, muy chulo. Esto es mapa cultural, que yo no sé aquí si ahora debate o no, la verdad que es la primera vez que lo veo. Pues tenemos cultura aragonesa, catalana, en el norte de Languedoc, y esto entiendo que será... No me voy a mojar, la verdad, porque diga lo que diga, si lo voy a cajar. Vascos, por supuesto, ¿no? Castellanos y Andalusí en el sur, curiosamente. Me pregunto, por ejemplo, el territorio que está ocupado por Marruecos, ¿no? Que lo hemos visto en la primera imagen. Si realmente eso sería cultura andalusí como tal, o estuvo gobernando como Marruecos más tiempo, no lo sé. Bueno, y por supuesto, asturleoneses, gallegos, y portugueses, que entiendo que a la hora de liberar naciones, pues un poco todo esto se irá aplicando, ¿no? Me encanta también el detalle de las franjas, ¿no? Que implica, pues que en esas zonas está como más mezclada la población, entiendo que son grandes núcleos de población, por ejemplo, aquí fijaros, en Navarra, Lo que sería Pamplona, pues como debe haber cierta presencia de cultura francesa, y lo mismo, pues un poquito más arriba en Francia, ¿no? Que estamos viendo como esos trazados de cultura vasca, y en general en las zonas fronterizas, ¿no? Fijaros entre Galicia y Asturias, cómo debe haber esa mezcla cultural por allí, y curiosamente también en el sur, ¿no? De España, también esa mezcla cultural, muy, muy, muy chulo, sí señor. Buah, religión, bastante más variado, por supuesto, que lo que teníamos en Países Bajos, un mapa muy, muy, muy chulo, y que representa obviamente mucho mejor la península ibérica, en estas épocas de lo que era en el, en el EU4, ¿no? Sin duda, porque en el EU4 las provincias sean de una población, de una religión o de otra, aquí las poblaciones van a ser muy fragmentadas, y cada población va a poder tener sus propias religiones, ¿no? Un poco como sucede en el Victoria, y en este caso, pues tenemos los sunitas, tenemos el Islam, obviamente, en los reinos de Granada y de Marruecos, y tenemos obviamente mucha presencia musulmán en una, en una península ibérica que ha sido ya mayormente convertida al cristianismo, ¿no? Muy, muy interesante, muy chulo. Vale, mapa de productos, eh, insisto, estos son productos de materias primas, ¿vale? Son productos que vamos a poder extraer de la tierra, eh, que implica también que pueden ser transformados, se pueden generar otros productos en las provincias, mediante, eh, procesamiento, ¿no? Mediante edificios, etc., pues vemos, eh, yo qué sé, por decir cositas, vemos sal, vemos vino, vemos pescado por aquí, vemos pieles, muy, muy variado, me pregunto qué tipo de recursos potentes podremos tener, veo, por ejemplo, mucha lana, carbón, aquí pues da obviamente para hacer una industria armamentística, supongo, ¿no? Una industria de creación de, de armas, por supuesto, eh, alimenticia, ¿no? Arroz, frutas, vino, sal, nos da también, para crear esa industria, eh, de tela que existía en la corona de Aragón, Fijaros que tenemos seda por aquí, tenemos tintes, o sea, ahí tenemos un poco ya ideas un poco de cómo vamos a poder jugar con, eh, estas regiones, ¿no? Y en cambio en Castilla, pues, tenemos más presencia de grano, tenemos caballos, tenemos lana, eh, legumbres también, por supuesto, especia, espices, eh, en Aragón, bueno, no, no me parece mal, eh, algodón tenemos, Leath también, que no recuerdo exactamente qué era, eh, creo que lo comentabas otro día, eh, tin, que creo que era estaño, tenemos arena por aquí también, un montón de cosillas, Salpiter, creo que era Salitre, tenemos por aquí también, y así que me llamó la atención especialmente nada, no veo ninguna provincia que, bueno, aquí tenemos mercurio y oro, pero no veo nada loco en plan gemas o algo así, eh, Wild Game, si esto os llama alguno la atención, Wild Game significa carne de caza, ¿vale? Y también hay medicamentos, ¿no? Aquí por ejemplo en el norte de Portugal, y aquí también, esto creo que ya es Cataluña, sí, sería un poco la provincia de Leida, eh, pues por ahí, muy chulo, tío, muy, muy, muy chulo, y el mercado, que esto había dado bastante que hablar, en el, eh, en los tisas, es decir, que fueron haciendo, vemos la provincia, la presencia de cuatro mercados, cinco mercados incluso, en la península ibérica, tenemos al norte del todo, en rojo clarito, eh, la presencia del mercado, eh, yo creo que es de Burdeos, no sé si es un mercado inglés en este, en estos momentos, tenemos el mercado de Barcelona, que hubo debate con esto, porque, aparentemente, pues, eh, Barcelona, durante la época del EU4, no fue tan importante como Valencia, a lo cual, eh, puede ser así, puede ser cierto, pero en 1337, sí que, por lo visto, con los documentos históricos, Barcelona era algo más importante, al menos, o relativamente más importante que, que, que Valencia, esto es algo que iba a cambiar, o que va a cambiar con el curso de los años, obviamente, si nosotros como jugadores lo queremos también, pero es algo que históricamente cambió, pero en este momento, aparentemente, Barcelona era el mercado principal, y bueno, eh, Paradoxa ha hecho su investigación, así que, me parece perfecto, o sea, yo no tengo nada que, que decir al respecto, porque, se lió muy parda, tanto en Twitter, como en los comentarios del vídeo, que hubo teaser de esto, pero bueno, en fin, obviamente, el mercado de Sevilla dominando, eh, toda, eh, el resto de la península, curiosamente, Portugal no tiene su propio mercado en Lisboa, no, no conozco, si esto es un motivo histórico, porque, que sí que llama bastante la atención, porque es un país independiente, y bastante, eh, grande, ¿no? Al fin y al cabo, y vemos al sur, que, eh, todo lo de Marruecos está en el mercado de, eh, FAS, ¿vale? Y luego vemos, que está una parte de Granada, en el mercado de Aljavir, algo así, Aljavir, eh, vale, es la, esta es la distribución actual de los mercados, eh, tenga en cuenta, que se basa en el estado de juego actual del sistema, y que no tiene por qué ser final, eh, probamos en interacciones anteriores, tener centros de mercado en Lisboa y Burgos, pero no funcionaban como queríamos, ok, por eso, solo tenemos centros del mercado en Sevilla y Barcelona, mmm, como los mercados son dinámicos, podría ser posible crear nuevos, eh, es posible crear nuevos centros de mercado, ¿vale? O sea, que esto, que lo sepáis, puedes hacer que tu nuevo principal del mercado, eh, sea el que te dé la gana, ¿vale? Eso está bien, eh, y podréis crear un nuevo mercado en Lisboa, siendo el jugador, tú como jugador, puedes crear un mercado nuevo en Lisboa, una vez hayan pasado algunos años, ¿no? Eso sí, nos dice que, eh, si, aunque tenía acceso al mercado de Sevilla, tiene bastante jugo, porque consigues bastante, eh, capacidad comercial, bueno, y aquí finalmente, eh, mapa de población, ok, a ver, esto, pues, sinceramente, tampoco sé muy bien qué opinar, eh, de hecho, eh, no, no voy a opinar al respecto, porque si opino, probablemente, quiten, eh, mi pueblo, ¿no? Que está muy bien representado, no ha tenido nunca 9000 habitantes, o cerca de 10.000, pero bueno, entiendo obviamente que cubre toda la región, y eso está muy chulo, ¿no? O sea, los centros más grandes de población, fijaros, por aquí, 133.000 de población en Barcelona, absoluta barbaridad, unos 29.000 o 30.000 en Zaragoza, tío, para que comparéis, qué locura, unos 37.000, 40.000 en, en Navarra, tío, bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Poco concentrada la población, ¿no? A nivel de números, yo creo que lo más grande es, claramente, Barcelona, con mucha diferencia, tío, 77.000 por aquí también, Cataluña está muy, muy, muy poblada, tío, qué locura, tío, muy, muy, muy poblada, yo creo que, de todo lo que estoy viendo así en general, la zona más poblada con diferencia, qué locura, tío, mola un montón, estoy súper ilusionado, tío, cómo han representado la península, eh, Ibérica la semana que viene, no se enseñará en Francia, recuerdo también que mañana veremos un nuevo edificio, qué locura, chicos, qué locura, en fin, disfrutad mucho del vídeo, y nos vemos en el próximo, cuidaos mucho, chao, chao.